Hola a todos los inscriptores, les invito a que vean mi video estatal regional de Jalisco de la categoría 9 y 10 de béisbol. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Aloít surrendered! Tranquilo, tranquilo matillo. ¡Bien! ¡Un pasito, tráid六! ¿Por qué le voy a la carrera? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!